Hola a todos y bienvenidos a Kymic Games Esta vez os traigo una nueva serie de un juego que se llama Dead Island Como queráis decirlo si sois muy políglotas y demás Es un juego que ha sido muy criticado positivamente y negativamente desde que salió Yo la verdad fui el primero en tener el juego en mi posesión y poder jugar La verdad que el modo multijugador estuvo capado durante un poquito de tiempo Pero el juego es una gozada y bueno dejé de jugar hace tiempo Y ahora para todos ustedes os traigo el modo historia Y vamos a divertirnos un poco con las masacres zombies Con destrozos apocalípticos y machacar a todo lo que trinque por ahí Voy a analizar ahora mismo a todos los personajes Son cuatro, el primero es Logan Que no tiene nada que ver con X-Men ni lo es ni nada Es un chico tatuado, un poquito parece ser nazi Un poquito pirado del coco Y es experto en armas arrojadizas Vale pues ahí está el colega con su camiseta de esto de rugby Que a él le gusta un montón, era jugador y demás Y bueno ahí está el colega que es primo hermano del de Far Cry 3 Vale, ahora vamos con esta chica que es una chica de color negra Con tatuajes negros, claro no se le ven Y bueno experta en armas, armas de fuego Yo las he probado hasta lo que sé Y bueno no me acaban de convencer Poco más que decir de este personaje Vale Esta parece en China Ya es que el nombre ya de por si parece que dice China ¿Vale? Chian Y es experta en armas afiladas Bueno, tener un arma que no esté afilada es un poco Yo creo que es delito ya vamos Seguimos con el primo de Ice Cube Oh my nigga Y nada es experto en armas contundentes vamos Masa, martillo y todo lo que trinque Para reventar cabezas vamos Al principio supongo que palas Palas de remas, remos básicamente Y aquí acaba el resumen de estos cuatro personajes Tan graciosos cada uno de ellos Por lo cual voy a optar por seguramente este tío Ice Cube de joven Aquí te dice el colega que crece Bueno aquí la historia del tío que la verdad que me importa una mierda Pues aquí estamos en el juego ya En el primer intro al juego Vídeo Escena El tío está dormido Drogado Colocado Resacado Se levanta Como vemos Y nada Tenemos el control del nigga Sí, sí, sí Esto es lo otro Muy bonito el cuarto la verdad Precioso Precioso O sea, nos llevamos el teléfono o qué Esto siempre viene bien para amortizar el precio de la habitación Pero bueno Nos llevamos la pantalla No, bueno Vamos para afuera, venga Vamos a hacer el tema La verdad que de controles va un poquito curioso Abre la puerta de un simple toque así Encuentran la escalera de emergencia Bueno, es para el otro lado Pero como siempre en todos los juegos Pues venimos por aquí Bueno, aquí hay una familia Nada, están dormidos Tranquilos para la gente joven y demás Están dormidos, ¿vale? No les pasa nada Esto de aquí simplemente es un cúter ¿Vale? Y bueno El cuarto pues nada Tenían ganas de pintar Y eso Abrimos Cogemos el Nigga alcohol Esto no es robar, ¿eh? Esto es tomar prestado Hasta que pase el tema, ¿vale? Ya después lo volveremos a buscar A esta pareja fabulosa Que se habrá despertado Claro está Y nada Y vamos a abrir esto Bueno Le pisamos la cara Un poco solamente, ¿vale? Pero lo dicho Que están dormidos, ¿eh? Que no se asustéis Ni nada de nada Y bueno Vamos a pisarle a este también Porque también tiene derecho a ¿Qué? ¿Te gustan mis playeras, nigga? Vale, seguimos Esto está robado Que diga Cogido prestado Y nos vamos Bueno, a ver Lo malo de este juego Es que Para el que lo ve Se va a hinchar A ver como Saqueas cosas, ¿no? Porque te hacen falta Todo Absolutamente todo O casi todo Del juego Vale Os voy a contar un secreto Y el secreto básicamente Es que Bueno Juegos como The Space Y estas cosas No es que me den miedo ¿Vale? Pero Si me da Un poco de Me cago en tu madre Como me des un susto Bueno Vamos a encender la linterna Que la verdad Que ayuda A que sea más tétrico El tema Abrimos la puerta De un simple toque Son táctiles Y Seguimos Cerramos la puerta ¿No? Eh, eh Pero Tío Ala La puerta se abre Para adentro y para afuera Es como Las del lejano este Vale Aquí No hay parejita Durmiente Cogemos la chatarra Por aquí No sé El control es un poco extraño Ay, ay Que se me apaga Esto que es Para Derecho y para abajo Y Toma Bueno Creo que me he pasado Ahí sí Y para qué quiere Que lo haga bien Si no se abre Igualmente Bueno, vale Seguimos Eh Vamos a abrir Esta cosa de aquí Batería grande Armario Dinerito No quiero encender la linterna No Si da más miedo Que da más juego Aquí que hay Ahí Nada, nada Basura, basura Aquí no hay nada Que no quiero linterna Que no Vale, aquí Las maletas Aquí hay más Si me hablas en español Te entiendo ¿Entiendes? Pues Yo Uy, uy, uy ¿Eso qué? ¿Quién hay aquí? Bueno Vamos a ver Por aquí nada Seguimos Le robamos aquí a esto A robar No Palabra tabú Vale Más Más dinerito El tío ni se agache Ni nada Claro Hombre Tío Tío Todo lo hace por telequinesis Uy Ahí vemos La ropa de típico Ice Cube El tatuaje Cani Bueno, el medallón Vamos traspasando Lo que es La zona abdominal Y muy bonita vista La verdad A ver si Queremos con el tele Uy Anda Toma Eso nada Es el balconing ese ¿No? La moda El balconing Y demás Bueno Está bien Déjate de para No ya Déjate de para No ya No hay por aquí Souvenir Ahora vamos a ver El tío Puede correr De alguna forma Eso es correr ¿No? Sí Vale Pues yo creo que ya es hora De hacer un poquito De aerobic Un poquito de ejercicio Un poquito de ejercicio Un poquito de ejercicio Mira, lo podría poner Todo junto Y ya está El hombre Se cansa Claro está Los niggas no corren Los niggas pegan tiros Bueno ¿Qué tenemos? Ah, vale Tenemos en el mapita Lo que es El caminito El caminito ¿Qué has dicho? Táctil Ah, no Ni eso Uff Encuentra el ascensor Encuentra el ascensor Encuentra no Ve por la línea Hasta el ascensor ¿No? Vea los huecos Del ascensor O sea Me está volviendo Loquísimo Mis madres Mis madres ¿Para qué querrás? Abre la trampilla Abre la trampilla Está impulsado Y baja, ¿no? Entra Vale Un vídeo de última generación Wow Wow The Rise Bien, bien Estamos en The Rise Este es cuatro veces mejor que el de The Rise ¿Este quién es? ¡Adiós! Ay, mi madre Ay, mi madre Bueno Seguimos, seguimos Seguimos al tema Te veo a través de la cámara Te encuentras bien No tienes temblores Fiebres, calofríos Mira, tío Quieras que derrape Me presentaré luego Ahora tenemos que sacarte de aquí Haz lo que yo te diga, ¿vale? Tendrás que confiar en mí Vale, vale, venga Primero tienes que hacerte Con un arma Eh, sí Busca en el almacén de mantenimiento Final pasillo Yo que tú me movería Vamos Ábreme la puerta, por favor Agáchate Eh, ¿y qué? Ahora corre Oye, levántate Porque viene Todo Pero si está en el mismo sitio de antes, ¿no? Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Dinero! ¡Oh! Corre, tío ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Pero Pero corre, ¿para dónde, mongólico? Me cago en tu vida Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Me suena un poco más Dice ¿Vienen o no? ¡Ah! ¡Corre! Vale, 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 vale Ahí vienen, ahí vienen Uy, uy, venís mal Ahí, tío Vale, bien Ya estamos aquí dentro, ¿no? Aquí no entran ¡Ah, hijo de puta! Bueno, hijo de tu madre, ¿vale? No sabemos todavía Vale, ¿te quién es? ¿Te quién es, chanquete o qué? Vale, vale Bien, 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 bien Bien, 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 bien Espera, espera White, White 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 Con el logo de Biosar Muy bien Está bien Vale, cargando centro turístico El tercer árbol de habilidades está relacionado con la supervivencia y habilidades de utilidad Muchas también ayudarán a tu personaje en combate Prólogo Levántate y anda Muy bien Está bien A los Jesucristo A los Jesus Jesus back En el back El socorrista dijo que no Ya viste sus palabras Mirá Aquí estuvo, friki Bartolo Por ahí Dios, mira a Pepe del Madrid ahí a la derecha Ah, no, no No es Pepe, no es Pepe Gracias a Dios Soy médico, no es un puto verdugo Tiene frío ¿Tiene frío o qué? Tiene frío Tiene frío A ver, Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora es la hora de nuestra muerte ¿Tú eras? ¿Tú eras o qué? ¿Cómo te pego? Oh puto, oh puto, oh puto Bartolo, 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 Bartolo ¿Por qué no nos ayuda a nadie? No podemos dejar que muera ahí fuera Te salvó la vida Le debes la vida Le debo la vida Bueno, te debo la vida hermano Yo soy un negro Ya está todo bicho Oh my nigga Fuera de aquí Claro que sí Como tú no vas a salir No, no tengo Ah, vale, bueno Vamos, que no he visto esto de aquí Vamos Te joder Se va a ser rubio, ¿no? Con la muñequera Eh, va Sí Vamos Y yo me pego Dios, pero si aquí hay más que en el resto, tío En el hotel Toma Katrin Sí, sí Super Saiyan nivel 2 Espérate Sí Ven para acá Ah, toma Dios ¿Cómo era? Escúchate Toma 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 A mí no vengas A ver, déjate de aquí Déjate de aquí Muy bueno Toma 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 Toma, mangolo Soy un negro Soy un negro Soy un negro humano Soy un negro Negro Soy un negro humano ¿Cómo dices tú? Ah Toma Fractura Cuidado 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 ¿Esto qué? Un palo Toma Tío Por culo Gordo 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 Levántate gordo Gordo Levántate gordo Gordo Levántate gordo Eeeh Colegas 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 Ahí estamos Mira, mira, mira ¿Qué pasa? Life of War Allá va, allá el tío, ¿no? Lil Wayne, ¿no? Es el padre de Lil Wayne Mira, si me hace Tú me entiendes, hermano Yo venimo del brunch En el ghetto Mira mi pedazo de peluque Toma Es el último, está bien Gracias, colegas Ataquí estáis O Ataquí estáis